Terraza Gaitera, un programa cultural, el pueblo disfrutará, Terraza, Terraza Gaitera. Señores, feliz noche, encantados de compartir con todos ustedes a través de la señal de Coquivacoa Televisión. Hoy sábado estaremos llevando como siempre, como es usual, Gaita Zuliana, la Gaita, que por supuesto es el folclor del venezolano. Disfrutamos como siempre, como es usual, música tradicional, el ritmo que identifica al Zuliano, que nos lleva a cada rincón de Venezuela en diciembre, en noviembre, porque sentimos, por supuesto, ese ritmo, esa esencia, que es de nosotros los maravinos del Zuliano, la Gaita. Recorremos cada rincón de Venezuela y, por supuesto, compartimos con grandes artistas a través de la señal de Coquivacoa Televisión. Hoy sábado estamos encantados porque tenemos una agrupación increíble. Tendremos grandes figuras llevándoles esa expresión, ese ritmo que nos encanta. A ustedes que están en sintonía a través de Coquivacoa Televisión, estamos hablando de Terraza Gaitera. Recuerda las redes sociales, arroba Terraza Gaitera para Twitter e Instagram y estaremos compartiendo con ustedes y conectados, pendientes de todas las cosas, los detalles que estarán ustedes expresando. Las redes sociales son para ustedes, nosotros estaremos pendientes y atentos de todo lo que pueden plasmar allí. Hoy tenemos una agrupación inigualable, tradición, tenemos esencia, tenemos un sonido, tenemos figuras, cantantes increíbles que estarán en este escenario, como siempre, repito y reitero, la vista de Maracaibo es increíble desde este lugar, desde este recinto. Es la vista de Maracaibo, una noche esplendorosa, increíble. Y hoy tendremos una agrupación que Francisquito Hidalgo les estará comentando y es UDG, Universidad de la Gaita. Un fuerte aplauso para los muchachos de UDG. Claro. Figuras, cantantes que están compartiendo con nosotros los ejecutantes, no están, pero igual esas imágenes o esa insignia que está representando en cada uno de las franelas, fíjate, UDG, Francisquito, cuéntame. Feliz noche, Endito, feliz noche, amigos de Coquivacoa Televisión. Es un honor presentar esta gran divisa que fue fundada en el año 1980 por los ex integrantes de Cardenales del Éxito de la década del 70. La Universidad de la Gaita era el eslogan de los Cardenales de los 70. El animador decía, y ahora con ustedes, la Universidad de la Gaita, los Cardenales del Éxito. Se dividen los Cardenales, se va a la Universidad de la Gaita, Ricardo Cepeda, Renato Aguirre, Douglas Isea, Ender Fuenmayor, que está aquí entre nosotros y tantos otros conformaron esa gran divisa y estuvieron allí. En el primer álbum hay temas como aquel Zuliano, El Marciano, Que Viva la Democracia, Mi Cacharro y Yo, entre otros. La Universidad de la Gaita, una de las grandes divisas de nuestro género Zuliano, de nuestra Gaita. Comparte con nosotros y el público que está conectados con la señal de Coquivacoa Televisión. ¿Cuáles son estas figuras? Francisquito, comparte con ellos todas estas figuras que están. Una tontería nomás. Bueno, aquí está Osías Gumercindo Acosta Monsanto. ¿En serio? Una, una... Ya queda poca figura. Sí. Osías, que estuvo en Gaiteros de Piyopo, formó parte de la Universidad de la Gaita. Tenemos a Ender Fuenmayor, nada más, el hombre de la pirámide con la Universidad de la Negra Juana. Joelvis. Joelvis Anciani. Y tenemos allá a Danilo Enrique Badell, que nació el 26 de noviembre de 1950. Toda una gran figura. Un hombre que ha llevado la Gaita por toda Venezuela. Es un honor. ¿Tendrá repertorio, Danilo? Muchísimo. Dionel Gutiérrez. Por supuesto. Que nació el 30 de junio. Toda una estrella de la Gaita, la historia contemporánea de la Gaita. Son las estrellas de la Universidad de la Gaita. Por supuesto, encantados, alegres, felices, muchachos. Aplausos para estas excelentes figuras que están compartiendo con nosotros. Terraza Gaitera. Y así comenzamos. Así comenzamos con este tema, muchachos. Vamos para adelante. Seguro de la atracción, de aquí si eres de marciano, tengo que agarrarlo hermano, pa' ganar plata montón. Seguro de la atracción, de aquí si eres de marciano, tengo que agarrarlo hermano, pa' ganar plata montón. Si yo me encuentro un marciano, y lo llegan a agarrar, lo ve, me mando a bañar, y lo saco pa' la calle, y no se lo enseño a nadie, si no me afloja, no real. Si no me afloja, no real. Ajá. Si no me afloja, no real. Pero con Coquibacú a televisión, sí señor. El que quiera averiguar, sobre la extraña figura, pasará una calentura, si a mí no me afloja un real. ¿Qué es eso? El que quiera averiguar, sobre la extraña figura, pasará una calentura, si a mí no me afloja un real. Si yo me encuentro un marciano, y lo llegan a agarrar, lo ve, me mando a bañar, y lo saco pa' la calle, y no se lo enseño a nadie, si no me afloja, no real. Si yo me encuentro un marciano, caray, y lo llegan a agarrar, lo ve, me mando a bañar, y lo saco pa' la calle, y no se lo enseño a nadie, si no me afloja, no real. Si no me afloja un real, si no me afloja, no real. Y un tipo de cara verde, y creí que era un marciano, y era un bravo copellano, que por un poquito me muerde. ¿Qué es eso? Y un tipo de cara verde, y creí que era un marciano, y era un bravo copellano, que por un poquito me muerde. Si yo me encuentro un marciano, y lo llegan a agarrar, lo ve, me mando a bañar, y lo saco pa' la calle, y no se lo enseño a nadie, si no me afloja, no real. Si yo me encuentro un marciano, y lo llegan a agarrar, lo ve, me mando a bañar, y lo saco pa' la calle, y no se lo enseño a nadie, si no me afloja, no real. Si señor. Terraza, terraza, gaitera. Terraza, terraza, gaitera. Un merengue en la mañana, sabroso dominicano, no me hace bailar mi hermano, como esta gaita azuliana. Te quiero cantar, mi gaita maraca y ver a sabrosa, alegre y paz fuera, sentimiento regional. Porque al escuchar esa música de afuera, no la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar. Te quiero cantar, mi gaita maraca y ver a sabrosa, alegre y paz fuera, sentimiento regional. Porque al escuchar esa música de afuera, no la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar. Allá quienes incomodan, nuestra música pa' afuera, y prefieren la de afuera, solo por ir con la moda. Allá quienes incomodan, nuestra música pa' afuera, y prefieren la de afuera, solo por ir con la moda. Te quiero cantar, mi gaita maraca y ver a sabrosa, alegre y paz fuera, sentimiento regional. Porque al escuchar esa música de afuera, no la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar. ¡Vamos pueblo! Tantas cosas manifiestas, no solo esa algarabía, lleva al pueblo la alegría y su voz. En la protesta, tantas cosas manifiestas, no solo esa algarabía, lleva al pueblo la alegría y su voz. En la protesta. Te quiero cantar, mi gaita maraca y ver a sabrosa, alegre y paz fuera, sentimiento regional. Porque al escuchar esa música de afuera, no la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar. ¡Vamos pueblo! Te quiero cantar, mi gaita maraca y ver a sabrosa, alegre y paz fuera, sentimiento regional. Porque al escuchar esa música de afuera, no la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar. ¡Cállalo! 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 ¿Cuál es el número de cédula? Dionel Gutiérrez y por supuesto, bueno, venezolano desde el año 71. Y gaitero por tradición. Él es DJ. Y gaitero por tradición. ¿Es DJ? ¿DJ? Sí. No, DJ porque son las siglas en inglés. Por supuesto, sí, siempre con su ocurrencia. ¿Cómo está estas expectativas o la experiencia con UDG? Muchos años cantando gaita, pero siempre cuando entras en una nueva agrupación. ¿Hay expectativas? Claro que sí, Ender. Mira, desde el año 2015, del pasado año, cuando se rescató nuevamente la divisa, tenemos, bueno, ante todo el compromiso de continuar con el legado que dejaron los grandes gaiteros en la década de los 80. Y seguirlo adelante, bueno, con una playa desde grandes solistas e instrumentistas. Y también las agentes jóvenes, porque hay un híbrido entre juventud. Esa palabra está profunda, compadre. ¡Híbrido! Sí, señor. Entre juventud, experiencia y... Híbrido González, ya. Como dice Danilo, sí, señor. Vamos, pueblo. Y seguimos entonces con la mejor intención, Ender, de querer hacer la mejor gaita del mundo, por supuesto, con nuestra divisa UDG, Universidad de la Gaita. Qué bueno rescatar, hermano, esa insignia UDG. Hermano, nombre, apellido, ¿cuántas veces habéis estado preso? He estado preso, hermano, yo creo que como unas cuatro o cinco veces. Me sacó papita del albergue, no, mentira. Yo, Elvis Anciani, hermano, un orgullo de estar aquí presente en Coquivacúa Televisión. Gracias por la invitación, gracias por recibirnos en esta casa. Contento, muy contento. Bueno, soy el más joven de la agrupación y me siento como que el estudiante en la Universidad de la Gaita. El Usao. Sí, señor. No, El Usao no. Ah, Jesús. No, eso es. No, hey, tampoco, tampoco, mi compadre está aquí como un tronchopín. Bueno, sí, este, bueno, para mí, para mí es un honor ver, tal, estar al lado de estas figuras como Danilo, como Cías, como mi papá Ender, como Lionel Gutiérrez, como Raúl, que se encuentra ahorita un poco enfermo, pero está con nosotros, en nuestros corazones también. Mentira, yo te quiero mucho. Bueno, sí, me siento honrado de estar al lado de estas personas, de aprender bastante de ellos, de aprender de Danilo, de aprender de Cías, de aprender de Lionel, de aprender de todos, de la realidad de Humberto Bracho, bueno, en fin, de todas esas grandes figuras que tenemos nosotros en la agrupación. Y me enfoco en ti, porque tú eres la generación, la generación, porque mañana Danilo dice, hermano, no canto más gaita, voy a quedarme allá en la granja, en la hacienda y no canto más gaita. Yo sabía que iba a salir Danilo con una de las de... Oye, y aprender y absorber tanto que necesita el relevo la gaita, 100 metros planos, necesita alguien que tome el testigo, que represente durante muchos años más la gaita azuliana. ¿Qué responsabilidad tan importante? No, demasiado. Para mí es una responsabilidad estar al lado de, como te vuelvo y te reitero, al lado de estas grandes personas, de estos grandes artistas que son para mí ejemplares, ejemplos a seguir, para mí son una huella, una huella en la gaita impecable. Depósitale, depósitale. Eso correcto. Bueno, chicos, yo voy a, yo puedo conversar con Danilo, pero yo voy a dejar al hombre, al cronista joven, porque, mira, tú sabes que por ahí decía un especialista de la gaita que este personaje, que le voy a pedir, por favor, que se acerque, este personaje tiene un viejo por dentro. Él llega a su casa, se baja un cierre, un rache, como decimos nosotros, y sale un viejito a cotarse a dormir. Estamos hablando de Francisco Hidalgo para que, por favor, entreviste a Danilo Badel. No, mira, para mí es un honor entrevistar a esta figura de la gaita, que se inició con el conjunto Lagomar, con aquella gaita del gran Brie Brie, que era un gran periodista y un gran compositor, además, hizo pocas gaitas, Brinolfo Antonio Fonseca, esplendor gaitero, ¿es verdad? Certifíquelo, Danilo. Sí, señor. Bueno, Danilo, ¿cómo es tu comienzo en la gaita, luego estuviste en los tropicales, cierto? Sí, al lado de Daniel Varado, de Guajiro, Finol. Hernán Finol. Sí, Hernán Finol. Y Emiro Corzo, el que pegó la... La taza de oro. La taza de oro, así es. Nosotros cuatro estábamos allí en ese grupo y luego yo fui a Santa Anita y Daniel fue a los cardenales. Y después tú a cardenales. Sí, yo entré después a los cardenales. A los cardenales, de allí estuviste hasta el 79 y luego, Danilo, ¿a dónde fuiste? A la Universidad de la Gaita. A la Universidad de la Gaita. Con Enter Astolfo. Sí. Douglas Otto estuvo con nosotros y después que armó el grupo se devolvió para Pedro Suárez para los cardenales. Es verdad. Como siempre jugó la cuida. Y después empilló. Y bueno, he dado más tumbos también y golpes por aquí y para allá, pero aquí estamos, chico, como un solo roble, como debemos estar. Salto que yo no iba a roger. Así es. Chicos, brevemente vamos entonces también a entrevistar, que ya ha compartido con nosotros en Terraza Gaitera. Conocimos su biografía a nivel de Gaita. Vamos a conversar con el parranderísimo Ender Fue Mayor. Francisquito, te doy la oportunidad, la dicha, porque lo quieres más que... Sí, mi lindo, mi lindo, mi lindo Ender Fue Mayor. Bueno, es un honor que estés aquí, Ender. ¿Cómo te sientes de nuevo en la Universidad de la Gaita? Tú que la fundaste al igual que Danilo. Bueno, está bien. Como dice alguien, yo me siento bien, lo que me cuesta es parar. Bueno, muy contento y feliz de compartir con todo este equipo de gaiteros experimentados. Volver a una de mis casas, porque así lo siento, y estar bajo la tutela de un gran hombre como lo es Nelson García. Es el director ejecutivo y el que tomó las riendas el año pasado de esta organización UDG, la Universidad de la Gaita. Y compartir con Kit Guachafa, Ocija Costa... Presentación de una vez, rapidito, para que cantemos, porque es lo importante, que cantemos. Lo voy a dejar con ustedes, Francisquito, porque esto es para rato. Gracias, Francisco. Gracias, Ender. Gracias a la gente de Coquivacoa, de Terraza Gaitera. Yo no tengo una muy buena biografía, pero la última radiografía que me hice me salió muy bien. Gracias a Dios. No así, Papita, que es nuestro director general ejecutivo, que muy pronto se va a poner como Tom Cruise, pero el hijo es Celia Cruz. Gracias una vez más. Gracias, Ender. Gracias a Francisco, que definitivamente es uno de los hombres que más sabe... Es decir, si usted quiere sencillamente saber algo de la Gaita, no se mete en Google, métase con Francisco. Eso es correcto. Eso no es. Bueno, señores, vamos entonces a seguir con Buena Gaita. Francisquito, ¿qué vamos a tocar, muchachos? Preséntalo tú, Francisco. Bueno, esto es una Gaita extraordinaria, quizás uno de los clásicos más importantes de nuestro género musical. Vamos a presentar a Kel Zuliano, del poeta Renato Aguirre González, en la voz de Dionel Gutiérrez, con UDG, la Universidad de la Gaita. ¡Fresca está la madrugada, y en la aurora maracucha, una inmensa voz se escucha! Es el bardo que emparranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. ¡Fresca está la madrugada, y en la aurora maracucha, una inmensa voz se escucha! Es el bardo que emparranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. La pura resplandece, maracaibo cuando duerme, y la cinturna defiende el aroma de su arcano. Con un orgullo grande, en la imagen de aquel Zuliano, que la aurora se agiganta. La pura resplandece, la ciudad del Sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta. Con orgulloso se levanta, y a su terruño le ofrece, su corazón en la mano. Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cual duende. De nuevo la ciudad duerme, con el bardo en su regazo. Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cual duende. De nuevo la ciudad duerme, con el bardo en su regazo. La pura resplandece, maracaibo cuando duerme, y la cinturna defiende el aroma de su arcano. Cuando no obliga a temer, que la imagen de aquel Zuliano, que la aurora se agiganta. La pura resplandece, la ciudad del Sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta. Con orgulloso se levanta, y a su terruño le ofrece, su corazón en la mano. La luz nace y la mañana, interrumpe mil ensueños, la voz creó que fue un sueño. Pero hay un misterio grato, deja olvidado su cuatro, debajo de mi ventana. Se la broma resplandece, maracaibo cuando duerme, y la cinturna defiende el aroma de su arcano. Cuando no obliga a temer, que la imagen de aquel Zuliano, que la aurora se agiganta. Pero viento y se entrevese, la ciudad del Sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta. Y orgulloso se levanta, y a su terruño le ofrece, su corazón en la mano. Terraza, terraza, Gaitera Terraza, terraza, Gaitera Apurate que ahí viene el ferry Richard y los zapaticos Cuando el puente no existía, y el lago querías cruzar, te podías embarcar en un ferry noche y día. De mimbrera en las sillitas, donde hacías el recorrido, y tomabas complacido, pura espumosa frita. Salen de Palmarejo ¡Ay mamá! ¡Vamos pues! Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago ¿Cuánto cuesta? Tres reales y vainas a pie, y cinco manos en carro ¡Ay! Salen de Palmarejo Tres reales y vainas a pie, y cinco manos en carro ¡Ay, ay, ay! Danelo, mira que molleje marullo, ah Pa' que llegue aquí, pa' que llegue aquí Y fue el puente sobre el lago, majestuoso y colosal Que puso el punto final a ese transporte añorado Pero un barco petrolero, se estrelló contra el coloso Dándole paso por Soso al ferry Maracaibo Salen de Palmarejo ¡Ay, mamá! Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vainas a pie, y cinco manos en carro ¡Ay, ay, ay! Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vainas a pie, y cinco manos en carro La cole era un desespero Pa' Maracaibo llegar Que enfermo me hice pasar y me pusieron primero Ahora dejen que les cuente Y entre cada travesía Pude ver cómo crecía en el lago nuestro puente ¡Salen de Palmarejo! ¡Y con orgullo, Zuliano! ¡Vamos! Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vainas a pie, y cinco manos en carro ¡Seguimos disfrutando de UDG, la Universidad de La Gaita, Ocias Acosta! ¡Aplausos, señores! ¡Están muertos! ¡Aplausos! ¡Vaya! Están los solistas de UDG Compartiendo con el Grupo Terraza Como siempre Dando el sonido De lo que es La Gaita, Zuliana Ocia, hermano ¿Cómo están, hermano? ¡Feliz Navidad! Igualmente, hermano, para ti Yo recíproco un retruco Necesito, Ocia Mira, ¿este es el Grupo Terraza O les pertenece a la señora Teresa? No, este, Teresa Ah, ok Teresa, o sea, Teresa Y necesito que me cuadres a Danilo Ajá Para que podamos tomarnos la foto ahora un ratico Ahí en el fondo No, es más sencillo A Danilo le gustan los felsis No los felsis, sino los felsis Ha sido imposible Ha sido Te paras y entonces te lanzas Se lanza Ha sido imposible Esto es una anécdota de este programa Que Danilo ha sido imposible A recostarlo, como decimos Porque a recostarlo, no Recostarlo A la baranda A recostarlo, no Chicos, encantados Ocia, ¿cómo te sientes Compartir con estas figuras Un hombre que también en 1987 Logra imponer este gran tema? Así es, bueno Me siento, como decían mis compadres Me siento muy bien Por lo menos para levantarme Pero bueno Este Es una Una satisfacción Haber presentado un proyecto El año pasado Como Una propuesta Retrotraer 36 años Universidad de La Gaita En esta época No es fácil No es fácil Proponer algunas cosas Que son elementales Ahorita Para estar dentro del mercado Porque La Gaita Nos escapa A todos estos cambios Importantes De la música De la imagen De la gráfica De las redes sociales Yo creo que Es importante Que los gaiteros Entendamos Que todos los tiempos Son diferentes Las generaciones Cambian Pero traemos Estos muchachos Estos son muchachones Estos muchachones Franelita, Franelita Jinsito Gomas Presta Este Alpargata Por allá Franelita moraíta Fíjate Y rosadita Y rosadita por allá Más combinación Alcuna Cás fuerte Pero bueno Hay proyectos importantes Para UDG Sé que está Ahora tiene muchos cobritos No, mentira Sé que está Yo los tengo Para los gastos rápidos No vaya a ser Que venga Sé que hay proyectos Importantes Para UDG Sé que está Vinculado A el director Directamente Valga la redundancia Y que tratan De buscar Plazas nuevas Fuera de Venezuela Si, estamos intentando Salir del país Para presentar Estos proyectos Que sin lugar a dudas Merecen los venezolanos Que ya están fuera De nuestro país Y que de alguna manera Le va a dar Ese momento Especial De la música Y sobre todo Buscar las divisas Como decía Pero ya Las divisas Las divisas Para presentar Las divisas Y traernos Las divisas Por eso es importante Regresar con las divisas Por cierto Que me dijeron Que mi hermano Dionel Que tiene muy parecido Al difunto Diomedes Díaz Le podemos sacar Cobrito Si Pero lo pondríamos Dioneles Díaz Cantará Cantará Vallenato Ay no sé Pero bueno Oye Danelo Dime algo Has pasado por Muchas agrupaciones Pero Indistintamente Siempre hay una Que deja Un sabor Diferente Deja algo Marcado En cada gaitero Porque aunque Existe el mercantilismo El dinerito Los showsitos Todo esto Que te deja UDG a ti Danelo Badel Las arepas De Casimiro No chico Esto es pura guayapa No chico No Estar aquí Con esta figura Ve como es Bueno La figura Ve como somos todos A mi me encanta Andar así La figura Y el maestro La guachafa Aquí lo tengo al lado Que poneca No es fácil No vivir Aunque hoy en día Es bueno reír Frecuentemente Y disfrutar La gaita Cuéntame Cómo te sientes Como DG Danelo Cómo te han tratado Perfectamente bien Mejor imposible Decir que es malo Es un desacato Y los cobritos Que te estás dando Muy bien Ah no No se diga más Para que se los lleve Otro olor Llegamos nosotros Cualquier cosa Te puede quedar Por televisión Y queda plasmado Y además Se le nota En el chasis A mi compadre El parranderísimo Ender Fue un mayor Por supuesto Cuéntame Ender Director Nos conocemos Se conocen Te presentan Mucho gusto De chiquitico se conocen Padre e hijo Ender cuéntame Esta experiencia El año pasado Director de Cardenales Este año Estás también Emprendiendo un proyecto Nuevo con UDG Universidad de la Gaita Que también Fuiste fundador De UDG O en este caso La Universidad de la Gaita En la década De los 80 Precisamente Cuando inicia Sus actividades Gaiteras La Universidad de la Gaita Bueno Feliz y contento Ender También de compartir Con grandes amigos Muchachos jóvenes Gracias al grupo Terraza Que nos acompaña Esta noche Gracias de veras A la tienda Y a todo el equipo De Terraza Gaitera Mi lindo Mi lindo Franchiquito Hidalgo Bueno Repito Contento y feliz De estar esta temporada Como lo dije Hace rato En esta otra Mi casa La Universidad de la Gaita Bueno Vamos a hacer Gaita Zuliana Vamos a hacer Gaita muchachos Estamos preparados Nuestro director O si es a costa Está enderezando Ya la cuestión Ya cuadró todo Si ya estoy cuadrando O le estáis comprando Las alpargatas O te va contando Un chiste muy bueno A los muchachos Pero no se puede contar Bueno señores Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar De UDG La figura Los cantantes de UDG Acompañados del grupo Terraza Gaitera Que vamos a cantar Ah bueno Nos vamos De Blue Jean Hoy en día Hay Red Jean Hay Verde Jean Claro también Jean de la Selva también También están Y vamos a disfrutar Por cierto El Blue Jean Es de Ocea Jacota Conciencialmente Todavía no he cobrado Todavía no he cobrado Y no la tengo yo Vamos a escuchar Los solistas de UDG Con el Blue Jean Oye que bien Este se llen Agarra lo enter Cuando pasa caminando Y la gente va observando Como se te ve El Blue Jean Ay Es el Blue Jean Que bien se ve Después dibuja tu figura De los pies a la cintura Y eso a mi me acento Me hace feliz Cuando pasa caminando Y la gente va observando Como se te ve El Blue Jean Ay Es el Blue Jean Que bien se ve Después dibuja tu figura De los pies a la cintura Y eso a mi me hace feliz Ay Caminando poco a poco El Blue Jean Tu va luciendo Y el teléfono va diciendo Es el Blue Jean Si está corto Uh Mira ese Blue Jean Ay Ay Que Blue Jean El Blue Jean Y me vuelve logro Casi casi yo le tomo El Blue Jean Mírense Blue Jean Ay Ay Que Blue Jean Ay Que Blue Jean Caballero Ay Que Blue Jean Que me muero Y si te gusta Al compás Al compás de su cadera Y me tienes que Ah Mírense Blue Jean Mírense Blue Jean Ay Que Blue Jean Hay unos celesticos Por ahí Osías Enormes Que bueno Mírense Blue Jean Ay Ay Que Blue Jean Ay Que Blue Jean Caballero Que Blue Jean Que me muero Y si te gusta Ponte un Blue Jean Vete para acá Pañuelo Para beber Un chorro Ay Que bueno El Parrandón Que grande El Parrandón Sabroso es el Parrandón Esta gaita No tiene comparación Gaita, gaita Quien la canta Goza y ríe por su son Gaita, gaita Esta gaita No tiene comparación Gaita, gaita Quien la canta Goza y ríe por su son Con esta gaita Que vivan los parranteros Porque con ese ritmo Goza el mundo entero La gaita Tiene finura Con sabrosura Por eso la gaita No se emociona Cuando se entona Por eso la gaita No tiene igual Canta, canta Canta negra Canta, canta Sin cesar Canta, canta Que la guerra De la gaita Va a empezar Canta, canta Canta negra Canta, canta Sin cesar Canta, canta Que la guerra De la gaita Va a empezar Cantemos a coro Este gaitón popular Es su rime es oro Y venimos a cantar Al pueblo tesoro De nuestra China inmortal Cantemos, bailemos, gritemos Gozemos, brindemos Al son sin parar Maracaibo es un honor Con su China cual fortuna Y ganando de la Habana Y su famoso cigarrillo Porque ya ha sido La cuna Donde se ha cunado el sol Maracaibo es un honor Con su China cual fortuna Y ganando de la Habana Y su famoso cigarrillo Porque ya ha sido En la cuna Donde se ha cunado el sol Vamos a fumar La flor de la Habana Que es la soberana Marquilla sin par Y la gran cruz lleva Su excelente aroma Que el águila asoma Como marca nueva Y vamos a fumar La flor de la Habana Que es la soberana Marquilla sin par Y la gran cruz lleva Su excelente aroma Que el águila asoma Como marca nueva Que bueno Que bueno este tema Que maravilla Que maravilla Franciquito Que maravilla Estamos disfrutando De UDG A través de la señal De Coquibacoa Televisión Que escuchamos Francisco Bueno hermano Allí presentamos Cita con Ricardo Cita con Ricardo Esta es del año 1980 De un Ricardo A otro Ricardo Un tema que grabó La Universidad de la Gaita Los temas de Ricardo Aguirre Mosaico En la voz del colosal Ricardo Cepeda A quien enviamos un abrazo Con cariño Con afecto Es una de las más grandes figuras De nuestra Gaita Zuliana Bendito Por supuesto Recuerda las redes sociales Arroba Terraza Gaitera Para Twitter E Instagram Conéctate con nosotros Comunícate Haznos a ver Lo que estás disfrutando Que tanto te está encantando Este programa En lo particular Porque llegamos A cada rincón del Zul Y a través de la señal De Coquibacoa Televisión Seguimos con los muchachos De UDG Eso es importante Eso es importante Universidad de la Gaita Si estuviera Pablito Fue una valla Si señor Que sería la vida de Pablito Chico Pablito Pablito Es tan asombroso Saludos para Pablo Gray Un tío Prácticamente para mí Pablito de pronto Aparece en un helicóptero De cualquier lado O sea de pronto Lo llaman Lo llaman El David Copperfield De la Gaita Aparece Y desaparece Por supuesto Mira Muchachos Que proyecto La producción 2016 Universidad de la Gaita Cuénteme Que traen Ender Fumayor Bueno Vienen 10 números 10 Gaitas Preciosas Bueno 8 Gaitas Y una Para afuera de la temporada Que canta Joelvis Anciani Y Osir Acosta Que trae Una Tipo Fulía Tamborera Por ahí Un estilo De UDG Que se intitula Dale Dale Y 8 Gaitas En las cuales Destaca La de Neguito Borja Cantando Danelo Enrique Badel Se la recomiendo Esa y toda La producción De UDG La Gaita Se llama Para mí Mira Mira Óyeme Oye Perdón Dionel trae Y contigo Para la que sea ¿Qué más? Raúl Fernández Que le enviamos un saludo Está convalesciente En este momento Bueno Por los momentos De Alvis Reyes También Tenemos por acá ¿Cuál es la otra? Ya va Pero no me gastes Todos los tiritos Nos falta Vamos Estoy hablando De toda la producción Este año Falta mucho Vamos a escuchar Gaita Entonces Vamos a escuchar Gaita Muchachos O vamos a comerciales Vamos a comerciales Más bien Y ya regresamos Con la parte final De este espacio Terraza Gaitera A través de Coquibacoa Televisión Terraza Terraza Gaitera Terraza Terraza Gaitera Terraza 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 Tierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Es que cautivas mi alma, robas la calma, mi pasión y mi vivir Tierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir Me destrozaste el corazón, también mataste mi vida Lo que pensé que era una ilusión, fue una pasión de medida Y nunca me pude imaginar, que siendo como yo he sido De ti me fuese yo a enamorar, para que jugaras conmigo ¿Por qué te quiero? Es que cautivas mi alma, robas la calma, mi pasión y mi vivir Tierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Es que cautivas mi alma, robas la calma, mi pasión y mi vivir Tierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir No puedo en ti dejar de pensar, no puedo en ti dejar de pensar Y creo que estoy perdido, del pecho no te puedo arrancar Por eso es que no te olvido, ya ni latido, pues quiere dar Mi corazón destrozado, aseguro y lo puedo apostar Que también te lo ha robado ¿Por qué te quiero? Es que cautivas mi alma, robas la calma, mi pasión y mi vivir Tierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Es que cautivas mi alma, robas la calma, mi pasión y mi vivir Tierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir Y creo que no es mucho pedir Te cansa, pero es muy cierto Que de tanto llorar y sufrir Ya casi me encuentro muerto A Dios pido, pueda castigar Pues también tengo derecho Y con otro tengas que pagar Lo que conmigo tú has hecho ¿Por qué te quiero? Es que cautivas mi alma, robas la calma, mi pasión y mi vivir Tierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Es que cautivas mi alma, robas la calma, mi pasión y mi vivir Tierto en dolor y me aferro a resistir Pensando que por tu amor, muchachita dorada, me voy a morir ¡Gózalo! ¡Qué buen programa! Hemos disfrutado en esta noche Con los amigos, los solistas de UDG Por cierto, saludos a los ejecutantes también Que son pilar fundamental Que no están presentes porque están los solistas Pero que son importantes para esta agrupación Saludos para todos ellos Y son muy delgaditos, gente Por cierto, y suelticos Pero no, suelticos es el que voy a entrevistar o entrevistar en este caso a continuación Porque es el de los viáticos, es el que tiene las hamburguesas Es el hombre, el papá de los helados Y estamos hablando de Nelson García Nelson Tener o obtener esta agrupación De alguna manera la dirección Y por supuesto ser propietario de esta agrupación UDG, Universidad de La Gaita ¡Qué bueno ha sido retomar este concepto De la Universidad de La Gaita! Bienvenido a nuestro programa Terraza Gaitera Bueno, gracias Ender, a ti, a Francisco y a Coquibacua TV Por la invitación de nuestro conjunto O de los solistas principales De nuestro conjunto que están todos aquí Y bueno, esto es Una alegría haber adquirido esta divisa Una alegría desde un punto de vista Y una tristeza desde otro punto de vista Tristeza bolsillística Sí, bolsillística Bolsillística Pero por lo demás No, pero recoge frutos No, no, pero bueno Por lo menos queda la satisfacción Que estamos recuperando Un grupo que dejó huellas En el pasado siete años Estuvo la Universidad de La Gaita En la cual estuvieron presentes en todas las temporadas Pegando temas tras temas ¿Cómo se siente el lidiar? Tienes poco tiempo manejando agrupaciones musicales En este caso UDG ¿Cómo se siente lidiar con estas figuras? Es importante tener como estandarte Estas grandes figuras José Agenda Fomayor, Daniel Ovadel Entre otros que están presentes, por supuesto Bueno, no es tan fácil No es tan fácil Pero es importante haber reunido Este tipo de figuras en este grupo ¿Verdad? Con el cual hay una representación ¿Cómo te dijera? Relevante Escuchar Escuchar estas figuras juntas Todas en un solo grupo No es fácil Es como sentarse en una butaca Y disfrutar de este excelente show ¿No? Así es De UDG Universidad de La Gaita Porque las cosas se tienen que hacer A lo grande, Nelson De verdad, gracias por permitirnos retomar Este concepto musical Esta esencia de la Universidad de La Gaita Esperemos que los frutos sean muchos Y los shows también Para tratar de alguna u otra manera Importante Recuperar toda la inversión Hoy en día tenemos que invertir Para sacar proyectos musicales Y bueno Qué bueno, qué bueno de verdad Vamos señores Entonces Nelson Vamos a escuchar este tema a continuación Y vamos a disfrutar Del último tema De este programa Terraza Gaitera A través de Coquivacoa Televisión Y vamos a escuchar Gaita Antañona Muchachos Gaita Antañona Me llevo Nelson Y nos vamos con Gaita Antañona Chao, feliz noche Esta es la Gaita de antaño Y esta es su fiel melodía Nací de aquellos días La ha cantado con los años Esta es la Gaita de antaño Y esta es su fiel melodía Nací de aquellos días La ha cantado con los años Venimos cantando Esta es mi Gaita Zuliana Con el cuatro furro La charraca y la tambora Le demostraremos que es de la Gaita Antañona La tocaron mis abuelos Así, así, un par Con la tambora en la mano Así, así, vamos ¡Bendito! ¡Bendito! Como la cantó mi abuelo Con la tambora en la Gaita Zuliana Con la tambora en el suelo Venimos cantando con la Gaita Zuliana La Gaita Maracaybera está dejando de ser Esa que fue la primera En esos tiempos de ayer Venimos cantando con la Gaita Zuliana Venimos cantando esta Gaita Zuliana Con el cuatro furro La charraca y la tambora Le demostraremos que es de la Gaita Antañona La tocaron mis abuelos Así, así, allá va Con la tambora en la mano Así, así Poniéndole más sabor a nuestro folclor Zuliano Venimos cantando esta Gaita Zuliana Con el cuatro furro La charraca y la tambora Le demostraremos que es de la Gaita Antañona La tocaron mis abuelos Así, así Con la tambora en la mano Así, así Poniéndole más sabor A nuestro folclor Zuliano Terraza Gaitera Un programa cultural El pueblo disfrutará Terraza, Terraza Gaitera